En el lugar de los hechos ha permanecido en las últimas horas Marvin García, el reportero del pueblo. Vamos a tener comunicación con él en este momento para saber cuál es la situación a esta hora. Buenas tardes compañeros, buenas tardes amigos televidentes, información que tenemos y es de que extraoficialmente, escúchelo bien, se está hablando en este momento que los hondureños se están reuniendo y estratégicamente están manifestando que el día de mañana a las cuatro de la mañana piensan nuevamente tomar la acción y cruzar la frontera con México. Sin embargo, indicaron otros que es simplemente estrategia por burlar a las fuerzas de seguridad mexicanas ya que tienen contemplado que en cualquier hora, cualquier minuto, ellos se agrupan y van a intentar de nuevo a enfrentar a las fuerzas de seguridad mexicana y poder cruzar esta frontera. Es por ello que nosotros nos mantendremos a la expectativa de cuál será la acción. Están tratando de burlar tanto a medios de comunicación así como a las fuerzas de México. Esto con el propósito para poder en cualquier momento se agrupan en alguno de los pasos del río Suchate a intentar, no importando, enfrentándose a las fuerzas de seguridad mexicanas, pero ellos estarán tomando esta acción. Vean ustedes la estrategia que se está utilizando en este momento, diciéndole, gritando al estilo de hondureño Vámonos banda, vámonos banda, es decir, vamos a todos del grupo para poder ellos continuar su marcha y poder desplazarse en este momento a algún punto estratégico y poder burlar a las fuerzas de seguridad y lograr cruzar en este momento, como usted lo puede observar, están caminando hacia la orilla del río Suchate y nuevamente tratar de intentarlo, escapar de este lugar y poder llegar hacia México. Es parte de lo que nosotros le podemos indicar en este preciso momento. Ustedes pueden observar los gritos que están realizando los hondureños para poder decirle a la gente que se movilice a otro punto y enfrentar hacia las fuerzas de seguridad y ellos poder cruzar nuevamente, hacer el intento de poder cruzar nuevamente el Suchate y no importando, que lleven los niños en brazos, ellos tratarán de nuevamente ubicarse en un punto y poder cruzar la frontera otra vez con México, pero por el río Suchate. Más adelante, espera información de lo que nosotros estaremos dando a conocer por este medio. Con imágenes de José González, yo soy Marvin García, regresamos a Estudios Centrales.